Está la escuela 713 al frente, digamos, en el proyecto solidario que tienen ellos, que ahora es 713 Dona, que los chicos lo van a presentar ahora en momentos, y a su vez está la escuela primaria, la 179, la escuela 24, Salesiano, y la 7722. Así que realmente una convocatoria y vinieron muchos ellos. Bien, bueno, es importante que los chicos a tan joven edad puedan escuchar estos testimonios, ¿no? Y de vida de muchos de ustedes que pueden contar cómo ha sido su experiencia. Sí, realmente esto es lo bueno, esto es lo que estamos haciendo con Pablo. Va un mando desde 2017, que empezamos a ir a todos los pueblitos, digamos, a todas las localidades del interior. Y realmente esto que aprendo así en la escuela 713 es una de las escuelas más importantes de él. Así que realmente nos llena de alegría, más en el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que consultan los chicos? No, no, los chicos que están con el tema por ahí, que no saben cómo es una ablación, cómo es un operativo de trasplante, el tema de cómo hay que ser donante, qué características. Siempre están, una u otra cosa, siempre salen alguna pregunta media que nosotros no la esperábamos, pero sí, realmente es muy bueno. Bueno, y es importante porque vuelven a su casa a replicar el mensaje, ¿no? Hablarlo en familia, hablarlo con los padres. No, realmente es eso, eso es lo importante, que lo pueden replicar en sus casas y de diferentes edades, que cada uno lo toma de diferente manera, así que realmente estamos muy contentos con todo esto. Pablo, bueno, es importante también que el municipio conforme este tipo de iniciativas a través del programa de municipios saludables. Sí, sí, cuando inició el proyecto la idea fue primero trabajarlo a nivel local, a partir de ahí empezamos a trabajarlo a nivel regional. El y Trebelin son una de las 14 ciudades en las que estamos trabajando en estos momentos. Empezamos de vuelta a hacer el trabajo a nivel regional, estamos trabajando en la localidad de Teca, y para este segundo semestre la idea es trabajar con Escuela de José San Martín, Gobernador Costa y Río Pico. Creo que un poco, esto es para nosotros la primera etapa conclusiva, ¿no? Que el proyecto pase a formar parte del diseño curricular de los establecimientos educativos. ¿A ti que esto también después se habla en clases, se hacen trabajos prácticos basados en esta charla? Es que nosotros hablamos un poco de federalizar lo que es la educación, ¿no? Lo primero que nos dimos cuenta es que no se estaba charlando en los ámbitos públicos, no solamente en la escuela, también tampoco se charlaba en los hospitales, en los ámbitos públicos no se hablaba mucho de donación de órganos. Entonces la idea es que cada uno pueda recibir la información necesaria y después que cada uno pueda decidir, ¿sí? Nosotros queremos que sea por el ciclo, si es por el no, que también. Que cada uno sea consciente y pueda manifestar su elección de vida. Hasta un punto solamente se hablaba cuando uno hacía la tramitación de carnal de conducir. Nada más que durante eso o con el fascicimiento de algún familiar, ¿no? Que siempre decíamos que no ese es el momento, sino que el momento es que nosotros tengamos todo el conocimiento necesario, tomamos una decisión y esa decisión la manifestemos a nuestra familia y a nuestro entorno.